Buenos días, hermanas y hermanos ecuatorianos y del mundo entero. Soy Cathy Muñoz, la madre de Lisbeth Bacriso, víctima de femicidio el 21 de diciembre del 2020. Y precisamente hoy, 21 de diciembre del 2022, se cumplen dos años del femicidio. Un femicidio, señores, sin justicia. Gracias al sistema judicial prostituido y vendido de Ecuador. A los fiscales, los jueces y secretarios corruptos que en él trabajan. Y que han olvidado, señores, quiénes son las verdaderas víctimas solo por dinero. Es lamentable que tanto los derechos de las mujeres no se han tomado en cuenta solo por corruptos. Que anhelan lucrarse del dolor. Por eso hoy, le pido al doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura. A la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Al señor presidente de la República, Guillermo Lazo. Respuestas. Justicia. Ese era el derecho que tenía Lisbeth Bacriso a la vida. Yo, su madre, he reclamado justicia por su femicidio. Reclamo mi derecho como su madre a la justicia. Y ella no ha llegado. Son dos años de impunidad. Dos años de injusticia. ¿Qué han dolido con ustedes? No se pueden imaginar. Y sin embargo, señores, seguimos de pie. Los Bacriso y Muñoz, seguimos peleando y vamos a seguir peleando. Elisabeth Barquerizo nasceu em 1990, na cidade de Guayaquil, no Equador. Ela era filha de Cátia Muñoz e Mário Barquerizo. E tinha uma irmã mais nova, chamada Cátia. Aos 16 años, Elisabeth conoce a un joven llamado Luis Hermida Núñez. Eles tinham a misma idade. Y en aquella época, Elisabeth estaba en una escuela solo para meninas. Luis, en una escuela solo para meninos. Porém, ambas as instituciones de ensino realizaban diversos eventos sociales. Y fue en uno de esos eventos que ellos se conoceron, se apaixonaron y comenzaron a enamorar. Cuando Elisabeth completó 18 años, ella presentó Luis a su familia. Segundo Cátia, a mãe dela, Luis era un rapaz muy educado, simpático y con buenas intenciones con relación a su filha. Los dos se tornaron cada vez más próximos y hacían muchas cosas juntos. Inclusive, comenzaron a estudar en la faculdade en el mismo curso, Engenharia Comercial. Que obviamente permitió que ellos pasassem mucho más tiempo juntos. Todos podían ver que ellos eran un casal que se amaban mucho. Y en cuanto aún estaba en la faculdade, Luis decidió pedir a Elisabeth en casamiento. Pero ella recusó porque, en la época, su hija tenía sido diagnosticada con leucemia. Ella dijo que, por eso, iría dedicar toda su fuerza y energía en apoyar la familia en este momento delicado. Luis aceptó esto en una buena y los dos continuaron enamorando. Cuando Cátia, a irmán dela, se recuperó, Luis pediu a Elisabeth en casamiento más una vez. Porém, ellos estaban muy cerca de la formatura. Entonces, ella recusó nuevamente, diciendo que era mejor que ellos esperassem terminar los estudos. Además de eso, antes de entrar en la faculdade, Elisabeth se envolveu en diversas actividades, como cursos de maquillaje y trabajó hasta como modelo. Ella tenía muchas cargas de trabajo académico y profesional, y decidió que no era el momento de se casar. Los dos continuaron juntos, pero Luis comenzó a se distanciar poco a poco de Elisabeth. Él estaba visivelmente chateado, pero algunas semanas después, todo volvió al normal. Y ellos até escribieron su trabajo de conclusión de curso juntos. En la formatura, el discurso de Luis era totalmente voltado en homenaje a Elisabeth. Y ella dedicó su discurso a la hermana. Después de la universidad, Luis más una vez pedió a la mamá en casamiento. Felizmente, esta vez, Elisabeth aceptó. En pocos meses, ellos estaban comenzando los preparativos para la ceremonia. En novembro de 2019, ellos se casaron. Fue una fiesta magnífica con muchos convidados. Y la ceremonia ocurrió en una iglesia llamada La Mercé, aún en la ciudad de Guayaquil. Todas las personas que compareceran disseran que el casal estaba muy feliz y que ellos tenían un futuro promiscor juntos. La vida de casados comenzó y ambos parecian realmente unidos y felices. La lua de mel fue celebrada en México y después de que ellos pasaron una semana en el Perú. Ellos postaron inúmeras fotos en las redes sociales. Pero luego después de regresar al Ecuador, sus vidas cambiaron de forma muy trágica. La familia Barquerizo La familia Barquerizo La familia Barquerizo En fin, entre la dolor y el choque de lo que estaba pasando, los padres de Luis disseran que ellos irían se responsabilizar por todas las despesas del funeral para que ella pudiese descansar en paz. La familia Barquerizo 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 En ese medio tiempo, las 24 horas necesarias para hacer una prisión en flagrante se pasaría. Pero así, una autópsia precisaba ser feita, pero la equipo forense del Ministerio Público temía que al llevar el cuerpo de la mujer para el exame, Luis podría huir de su lugar con ayuda de sus padres. Y ellos también no podrían prenderlo en aquel momento, porque necesitaban del exame médico y proveer las incongruencias del atestado de óbito. Pues es, nada podría ser feito a ese respecto, y como resultado, así que los policías salieron de la casa de Luis, el fugió. Por varios días, nadie conseguió encontrá-lo, y en cuanto estaba fugiendo, el legista finalmente emitió el resultado de su exame. Con el exame, los policías descubrieron que todo lo que fue dicho por Luis y sus padres era mentira. Elisabeth no sofria de insuficiencia renal, no hubo ataque cardíaco, y la causa de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico. Elisabeth tenía dos feridos profundas en la cabeza, mostrando que ella fue atingida por un objeto contundente y con una punta afiada, pero que no daba para determinar que tipo de objeto era ese. También fue verificado que ella tenía varios hematomas por todo su cuerpo y que esas feridas claramente no eran resultado de una queda de escada. A aquella altura, Luis ya era considerado el principal suspeito de la muerte de su esposa. Otra cosa que la pericia verificó fue la manipulación corporal. Los cortes en la cabeza de Elisabeth fueron colados en tentativa de encobrir el ferimiento. Y más, no fue usada el tipo de cola específica para la piel humana, pero sí un tipo de cola generalmente usada en librarias. Además, cuando la mujer fue encontrada, su cabello estaba molado. Y acredita-se que no solo el marido, sino también la familia de Luis, lo ayudó a realizar varias manipulaciones en el cuerpo de ella. Otro punto crucial era que los pais de Elisabeth disseran que cuando llegaron a casa, el cuerpo de la hija estaba emaciado, o sea, parecía que ella ya estaba morta a varias horas. Y eso explicaría el hecho de que la funeraria ya estar en la residencia y con el atestado de óbito impuesto. Vale a pena lembrar que la certidum de óbito solo puede ser emitida após un laudo médico, pero probablemente Luis debe ter dado un jeito. Una cámara de seguridad fuera de la residencia del casal mostró que por volta de las 5 horas de la tarde, un carro salió de la garagem. Entonces, a las 11 horas de la noche, el carro de la funeraria llegó y la campanía tocó. Los pais de Elisabeth sólo fueron comunicados de su casa a muerte cerca de la meia noche. La cronología entonces era muy extraña. Obviamente que cuando acontece un acidente con alguien, la primera persona a ser informada es la familia de ella. Y eso no sucedió. Luis primero fue hasta la funeraria y solo después ligó para sus pais, que en seguida avisaron Kat y Mario. La policía voltó a la residencia para hacer una vistoria y examinó algunos cómodos con luminol. Manchas de sangre fueron encontradas en el banheiro, en la sala y en la cocina. Pero no tenía vestígios en la escada, que fue lavada. Justamente en el local donde Luis alega que su esposa cayó y morrió. La promotoria concluyó que toda la cena del crimen fue montada y que después que Luis mató Elisabeth, el ligó pidiendo ayuda a sus pais. Con todas estas evidencias en manos y convencidos que la muerte de Elisabeth no fue acidental, un mandado de prisión fue expedido en nombre de Luis. Seus pais y hermanos también fueron convocados para depor, pero el hermano de Luis también estaba foragido. Algunas personas acreditaban que él estaba ayudando Luis a salir del Ecuador. Algunos días después descubrió se que realmente Luis entró con un hermano en Colombia y el advogado de él hizo un comunicado a la imprensa diciendo que todos los miembros de la familia fueron expuestos a la condenación pública del incidente y que ellos tienen su propia versión de los acontecimientos. El advogado ainda dijo que quien coló los ferimientos en la cabeza de Elisabeth fue un funcionario de la agencia funeraria y que fue el funcionario que exigió que el enterro fue realizado lo más rápido posible, incluso sin solicitar un examen forense. Segundo el advogado, tanto Luis como sus padres acreditaron en los trabajos de la funeraria y que inclusive el tal funcionario era médico. Y no fue solo eso. El advogado aseguró que no tenía idea de por qué Luis estaba siendo suspeito considerado suspeito del assassinato y que durante todo el proceso, él solo dijo la verdad. Mesmo así, según el advogado, Luis quedaría en Bogotá, en Colombia, por miedo de represalias y que solo volvería para Ecuador após todo ser esclarecido. Acontece que la persona que trabajaba en la funeraria y emitió la certidum de óbito no era médico. En realidad, él trabajaba con tanatopraxia, o sea, preparaba corpos para el sepultamiento. Si él determinó la causa de la muerte de Elizabeth, aunque no tiene conocimiento o licencia para eso, debería ser preso. Y fue exactamente eso que sucedió. El hombre fue localizado y llevado sob custodia por la policía. En su interrogatorio, él dijo que nunca dijo que era médico y que Luis insistió que emitió el atestado de óbito, prometiendo recompensá-lo financeiramente. Atualmente, él es la única persona presa en este caso y aguarda julgamiento. En ese medio tiempo, la familia de Luis fue llamada para depor, pero cuando llegaron a delegacia y se prepararon para prestar depoimiento, la policía recibió una ligación misteriosa. De otro lado de la línea, un hombre dijo que tenía una bomba en el prédio y que estaba prestes a explodir. Como resultado, a delegacia de polícia teve que ser completamente evacuada. Os pais de Luis ainda não puderam depor e aguardam uma nova intimação para contar o que de fato aconteceu naquela noite na casa de seu filho Elizabeth. Enquanto isso, muitas manifestações e protestos ainda ocorrem no Equador até hoje. Todos pedem justiça para Elizabeth. A família da mulher fez muitas aparições nas redes sociais e na mídia pedindo para que o caso de sua filha chegasse a mais pessoas. Kat e Mario continuam lutando para que o assassino de sua doce Elizabeth seja preso e querem uma explicação sobre tudo o que aconteceu naquela noite. No ano passado, 2022, apenas a mãe de Luis foi convocada para prestar esclarecimentos à justiça. Em seu depoimento, ela disse que a autópsia não foi feita em Elizabeth a pedido dos pais dela. Segundo a mulher, Kat falou que sua filha era muito bonita e que não suportaria saber que o corpo dela seria aberto. O restante do depoimento da mulher nunca foi tornado público, pois muitos detalhes do caso ainda seguem em segredo de justiça. Após a repercussão deste depoimento, Kat foi a público e afirmou que tudo o que foi dito não passa de uma manobra desesperada dos advogados para tentar inocentar seus clientes, afirmando que a justiça de Deus pode demorar, mas ela nunca falha. E não nos vamos cansar de gritar justiça para Lisbeth Vaquerizo. Eu estou aqui, senhores, exigindo justiça por o femicidio de Lisbeth Vaquerizo, que Ecuador e o mundo conheceu como o mais vil e cruel. É um ano de impunidade. Hemos estado um ano em zozobra, um ano indignados por a maneira como minha filha foi assassinada. Obrigado. 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 Obrigado.